Eugenio Sánchez ha venido haciendo este tipo de hilos en Twitter, colocando algunos datos que obtiene de fuentes oficiales, no solamente de México, también utiliza fuentes internacionales para armar estos pequeños resúmenes que nos muestran qué tan bien o qué tan mal nos está yendo en esto de la pandemia. Este último, ya con los datos del exceso de mortalidad que se publicaron de acuerdo al fin de año 2020, este es verdaderamente espeluznante porque, a ver, es muy difícil. No, en realidad es fácil que quieran refutar los datos, lo que él presenta. Es muy fácil, cualquiera puede llegar y decir que es mentira. Lo que es difícil es demostrarlo, porque él toma los datos oficiales, les aplica fórmulas, estadística y los plasma en gráficas y entonces, pues a menos que el error lo tengan en la metodología usada, porque de otra manera es muy claro que a nuestro país le ha ido peor, peor que a cualquiera. El hilo es bastante interesante. Refuten los datos, no nada más vengan, porque eso pasa siempre con tonterías. Con los datos, a eso es a lo que hay que señalar. Estás mal aquí, eso. Y le dicen a Eugenio Sánchez, estás mal Eugenio, fíjate que aquí te equivocaste. Porque de otra forma, pues todo lo que vengan a decir sale sobrando. O sea, el uno más uno es dos aquí y en China. Fíjense lo que publica. No solamente se trata del exceso de mortalidad, son varios parámetros los que mide y que desnudan la mentira de la buena estrategia en materia de salud para la pandemia de nuestro país. Ya tenemos datos de exceso de mortalidad al cierre del año. Es momento de hacer un corte, actualizar los datos y evaluar cómo ha sido la gestión del gobierno frente a la crisis de salud. México está entre los países con más muertes por habitante y con más impacto económico. Coloca esta primera gráfica. Arriba dice mortalidad en exceso y crecimiento económico durante la pandemia de COVID-19. Etiquetas para países con más de 15 millones de habitantes. El tamaño de las burbujas representa el exceso de mortalidad absoluta. Cifras al 31 de diciembre del año 2020. Y pues si nosotros buscamos ahí la burbuja de México, pues ya es fácil. Bueno, en la parte de X está muertes en exceso por millón de habitantes y en Y crecimiento o caída PIB real 2020. Ubiquen ustedes las burbujas más grandes. Solamente nos supera Estados Unidos. Y en cuestiones del PIB, la caída, pues fue muy fuerte. Vean hasta dónde estamos. Hubo países a los que pese a la pandemia no les fue mal económicamente. Miren por ejemplo Brasil, dónde está. O dónde está Estados Unidos. Es muy fuerte. Esta gráfica es muy, muy fuerte. La fuente viene aquí abajo. Base de datos de mortalidad humana del Fondo Monetario Internacional. Nuestro mundo en datos. Bueno, al final coloca todas las fuentes de dónde tomó los datos. Los últimos tuits los ponen. Esta que es brutal. En México hubo 308 mil 192 muertes en exceso. Fue el segundo país del mundo con más muertes en términos absolutos. Solo superado por Estados Unidos. Si ajustamos por población, México lo supera en un 40 por ciento y casi triplica a Brasil al tener 2.7 veces más muertes por habitante. Que es como siempre dicen que se debe medir. Y vean qué lejos nos quedamos de los países que han tenido más muertos durante la pandemia. que son solamente 2 para nuestro caso. Estados Unidos y Brasil. En X están las fechas. De abril a diciembre. Porque enero ya no lo contó. A diciembre. Y en Y está el exceso de mortalidad por cada millón de habitantes. Esto es importante. Por cada millón de habitantes. Sí, Estados Unidos ha tenido más muertes que nosotros. Sí, pero por cada millón de habitantes se muere más gente en México que en Estados Unidos. Se muere más gente en México que en Italia. Se muere más gente en México que en Colombia, que en Chile, que en Brasil. Por cada millón de habitantes. Entonces sí somos el peorcito en este sentido. Otra. El discurso oficial comunica la idea de que no se podía evitar los contagios para no perjudicar la economía. Pero con una caída de 8.5 por ciento, México es la tercera economía de Latinoamérica que más se contrajo, superada por Perú y Ecuador solamente. Los países arriba de México cayeron menos y los países a la izquierda de México tuvieron menos muertes por habitante. Con la escala de color notamos que países con un PIB similar al nuestro o inferior como Sudáfrica, Colombia o Brasil. Tuvieron menos muertes y menos impacto económico. Es la misma. Y vean dónde estamos. O sea, con un exceso de mortalidad hasta la derecha, o sea, más que cualquier otro país. Y con una caída del PIB, pues muy similar a la de los países a los que peor les fue. Entonces, simplemente no sirvió. Vean el color de la burbuja nuestra. Es muy fuerte. Continuamos. El discurso oficial pretende convencer que los contagios y sus consecuencias eran inevitables. Y esto es clásico, lo hemos leído muchas veces. Si cambiamos la escala de color, podemos ver que los países con pocas muertes y poco impacto económico tuvieron menos contagios. Notable la baja cantidad de pruebas que hace México. Repito, si cambiamos la escala de color, podemos ver que los países con pocas muertes y poco impacto económico tuvieron menos contagios. Y ahí está. Otra vez nosotros hasta abajo. Con mayor impacto económico y más muertes. Por encima del que gusten. Vean. A la par a lo mejor de Ecuador, pero jodidos, ¿no? Si nos comparamos con Ecuador. Continuamos. Para justificar la baja cantidad de pruebas, Hugo López-Gatell dijo que no hay relación entre el número y la calidad de control de los contagios. Esto es algo que han repetido muchas veces y sobre todo este sin y caso, ¿no? Pero tienes razón lo que dice Eugenio. No se trata del número en sí mismo, sino de los criterios con los que el gobierno realiza las pruebas. Pone ahí una nota donde, pues ya saben, todo ven compló y se hacen las víctimas. Las pruebas por sí mismas no evitan los contagios, obvio, pero son un componente importante para lograr el rastreo de contagios y aislamiento. Un control rápido disminuye los costos económicos y sociales asociados al confinamiento. México es el segundo país que menos pruebas realiza en proporción al tamaño de su población. Países como Japón, que tiene una población muy similar a la nuestra, como Tailandia o Corea, realizan pocas pruebas, pues tienen pocos contagios. Pero México tiene la positividad más alta del mundo, no es por falta de recursos. Y aquí estamos otra vez. PIB per cápita abajo, a la izquierda, pruebas totales por cada mil habitantes. Es una gráfica logarítmica, o sea, muy exacta. Y vean dónde estamos. Con una positividad altísima. México tiene una positividad altísima. Creo que la última vez andaba en 42%. O sea, de cada mil pruebas, 42 salen positivas. Es altísimo. Es la más alta del mundo. Así están los contagios en nuestro país. El PIB per cápita de los países ubicados a la izquierda de México en el anterior mapa es menor que el de México. A la izquierda, todos estos. Por ejemplo, el PIB per cápita de Colombia es 23% menor al de México, pero aún así, ha realizado seis veces más pruebas por habitante. O sea, un 500% más. Aquí está, ¿no? Colombia. Y tiene más pruebas que nosotros. Aquí está el porcentaje de positividad. Es mucho más bajo que el nuestro, ¿no? Otra de las estrategias para justificar es culpar a las condiciones de salud de la población. Esto ya lo han desmentido muchas veces. En efecto, las comorbilidades son un factor que aumenta la probabilidad de desarrollar severidad por COVID, pero no explican la diferencia entre países. Y ahí pone un tuit del atolondrado este cromador oficial de López. Se ha dicho tanto sobre la política actual que tu absoluta incapacidad de crítica y reflexión te proyecta como un total obtuso. La pandemia de obesidad, hipertensión y diabetes, el abandono al sistema de salud y la prensa sicaria que empantan el debate están a la orden del día, dice el atolondrado ese. Pero bueno, viene aquí la explicación de por qué esto no es tan cierto. Por ejemplo, España tiene casi tres veces más mayores de 65 años, en porcentaje a su población, que México. Un nivel similar de sobrepeso, pero tiene 26% menos muertes por habitante que México. Todos los países a la derecha de México tienen más población. Localizamos a nuestro país aquí. Todos los que están a la derecha, desde Perú, Ecuador, Kazajstán, Colombia, Brasil, Rusia, todos a la derecha. Sin embargo, nosotros tenemos más mortalidad, muertes por exceso. Sobrepeso, bueno. De igual forma, países como Reino Unido, España, Italia, tienen más sobrepeso y Egipto y Estados Unidos, más obesidad. La tasa de muertes por enfermedades cardiovasculares de México es similar a la del resto de los países. Y pone otra vez este, donde dice etiquetas para países con más de 15 millones de habitantes. Tamaño de las burbujas representa el exceso de mortalidad absoluta. Solo cambia el color y los datos. Vean dónde está México. Porcentaje de sobrepeso en Y y luego muertes en exceso por millón de habitantes. Perdón, en X, porcentaje de sobrepeso y en Y, muertes en exceso por millón de habitantes. Y vean dónde estamos. Se desbarata el discurso de López Gatelli y de su gente. Culpar a las comorbilidades implica aceptar que hubo un contagio extendido. Que no se logró proteger la vida de personas vulnerables. Y esto es muy importante. Cuando salen con su cuento de, pues es que es lógico, nosotros estamos enfermos de la diabetes. Nosotros estamos más gordos. Pues es que hemos tenido alimentación chatarra. Y era lo que yo les he dicho muchas veces aquí. Por eso, si tú sabes que la población va a ser vulnerable, protégela. Protégela. Algo que no hicieron. Si tú sabes que va a ser peor que le dé diabetes a una persona que tiene obesidad, protégela. Para que no se enferme. ¿Cómo? Pues bueno, hay que realizar un montón de pruebas. Para seguir los contagios, para llegar hasta el origen de estos contagios y aislar a las personas. ¿Se hizo en México? No, no se hizo. Continúo. Países con mayor índice de desarrollo humano, color, y PIB per cápita eje X, como Egipto o Sudáfrica, también tienen menos muertes que México. Pues sí. Así es que no tiene nada que ver tampoco. Dice, para intentar evitar los contagios, los países del mundo detuvieron actividades comerciales. Y esto ocasionó caídas en la actividad económica en comparación con el año anterior. Cierto. Pero con el objetivo de proteger la subsistencia de la gente, los gobiernos otorgaron apoyos económicos. Viene de abajo, reducción de la movilidad, viajes a comercios y recreación. Y luego en Y, crecimiento, caída del PIB. Y vean dónde están, pues dónde estamos nosotros. ¿Ya se encontraron? Si ven, ni siquiera, ¿no? Bueno, continuamos. Dice, el gobierno de México destaca en ser el país del mundo que menos apoyos otorgó en relación al tamaño de su economía. México dedicó solo el 0.64% de su PIB a gasto adicional en apoyos económicos ante la crisis de la pandemia. Es una burla, 0.64%. O sea, les dieron 25 mil pesos en abril y ya, ¿eh? Ya. Y no dados, prestados. Y ya. Vean, por ejemplo, Colombia. Una economía más débil que la nuestra. Argentina, Chile. En Colombia, 2.6% de apoyos. Argentina, 3.9%. Chile, 8.4%. A lo mejor, por eso les fue menos mal. Vean, por ejemplo, Nueva Zelanda. Lo que le dedicó casi el 20% del PIB. Bueno, arriba los países ricos, ahí sí ni quién se meta, ¿no? Pero vean dónde estamos nosotros. Hasta abajo. Los colores, el verde, son los del nivel más alto de ingreso. Los moraditos, los que tienen un ingreso bajo. Y luego los colores como rositas, durazno, son los que tienen un ingreso medio. Nosotros tenemos un ingreso medio. Pero estamos hasta abajo. Bueno, es increíble que países como Senegal, Ghana, de ingresos bajos o Uzbekistán, Zambia, Costa de Marfil, Nepal, Guinea, Etiopía, Nigeria, Vietnam, Bangladesh, Níger y Myanmar. Y los países que invirtieron más en el tema de la pandemia de dinero de su producto interno bruto. Y los países que están de nuestro color o más o menos economías semejantes, gas de PIB medio como el nuestro. Vean, Chile hasta dónde está. Es el primer país de América Latina que más dinero aportó para paliar la crisis económica de las personas. Brasil, Tailandia, Polonia, Perú, nosotros hasta el final. Así es que esta gráfica derrumba el discurso de nosotros le dimos apoyos directos a la gente. Ajá. Sí, el punto 64% del PIB. O sea, pues mejor guárdatelos. Y el motivo no es falta de recursos. Los países en los cuadrantes superiores, ahorita la abrimos, tienen mayor deuda como porcentaje del PIB. Los del cuadrante derecho cerraron 2019 con superávit fiscal. O sea, gastaron menos de lo que cobraron en impuestos. México tenía capacidad de apoyar personas y empresas. Y nosotros pues no lo hicimos. ¿Nosotros pa' qué? Dijo López. Mejor hay que construir aeropuertos. Y vean dónde estamos, acá. Hasta la derecha. Al negarse a otorgar apoyos económicos, se perdieron empleos y quebraron empresas que de otra forma hubieran permanecido. La recuperación económica, por tanto, será más lenta que en otros países. Y esto tendrá consecuencias vitalicias en el bienestar de millones de mexicanos. Pues sí. O sea, indudablemente. Vean, ¿ya vieron a México? Abajo, crecimiento del PIB estimado para 2021. A la izquierda, en Y, crecimiento, caída del PIB real en 2020. ¿Ya vieron el puntito que representa nuestro país? Qué jodido asunto. En serio. Contrario a lo que el discurso oficialista quiere hacernos creer, la mortalidad ocasionada por la pandemia, la saturación hospitalaria y la devastación económica no era inevitable. Con la reacción y las políticas públicas apropiadas, el efecto se pudo haber mitigado mucho. Cierro el hilo con una invitación a difundir estas ideas, a exigir una reorientación del gasto público, exigir que se empiece a construir un sistema de salud pública digno y a que haya acciones desde el gobierno para combatir la crisis económica. Y coloca las fuentes, ¿no? Todos los datos de exceso de mortalidad, de esos enlaces, que a su vez fueron tomados los datos de fuentes oficiales de 79 países. Los datos de pruebas positivas, PIB, per cápita, población, densidad, edad, etc. son de nuestro mundo en datos. Los datos del gasto público, deuda, crecimiento del PIB y proyecciones son del Fondo Monetario Internacional, monitor fiscal y outlook económico. Los datos de reducción de movilidad son de Google. Y pues esto es lo que presenta. Dice por aquí la doctora Lorillán, que extraordinario análisis, gracias por resumirlo en este hilo también estructurado y presentado. Pues aquí está. Sí se pudo hacer mejor. De verdad, sí se pudo hacer mejor. Era evidente que se podía hacer mejor. Pero simplemente no quisieron. Por tercos, por obstinados, porque quisieron gastar dinero en tonterías que en este momento no son necesarias en lugar de apoyar a la gente. En México el gobierno no apoyó a la gente. No se engañen. Los 25 mil pesos que les dio prestados el gobierno puede agarrarlos, hacerlos rollito y metérselos por donde les quepan porque a ver, ¿quién demonios vive 10 meses con 25 mil pesos y ya? Y te aguantas. ¿Cómo no querían a la gente en la calle, trabajando, viajando en el metro? Si no hay apoyos, y pese a eso, un montón de empresas quebraron. ¿Apoyos para las empresas? No hablamos de las grandes empresas, esas sobreviven seguramente. De los abarrotes, de las ferreterías, esas quebraron. ¿Las van a apoyar? No. Para nada. Que se jodan. Yo mientras sigo haciendo mi refinería, mi tren, mi otro tren, mi aeropuerto, y pues me sigo peleando con el reforma. Porque eso es lo único que sabe hacer el mono neuronal que está en la presidencia. refuten los datos, refuten los datos, con datos, no con chaquetas mentales. saludos compas.